Esta noche hemos jugado a muchos juegos y aún nos falta uno. Se llama El Favorito de Mamá. ¿Cuál de vosotros sobrevivirá a la purga de este año? El alma de este país está en juego. La purga ataca a los pobres y a los inocentes. La senadora va a ganar. Ella hará que cambien las cosas. Es una noche que define a nuestro país. Ha llegado la hora de ocuparse de esa senadora. La purga tiene que terminar para siempre. Se arriesga demasiado, senadora. Debo hacerlo. Yo fui la única de mi familia que sobrevivió. ¿Por qué se ofreció para este puesto? Hace tiempo estuve a punto de hacer algo la noche de la purga. Quiero que se acabe. Quiero un agente en cada habitación. Tened los ojos bien abiertos. Muy bien, empecemos. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. Alguien nos ha traicionado. No es un simulacro. Nos hemos quedado solos. Tenemos un objetivo. Sobrevivir. Senadora, venga con nosotros. Entienden lo que nos jugamos. Trabajaremos en equipo para protegerla. Ahí vienen. ¡Resistir! Bendita sea América por permitirnos hacer la purga y limpiar nuestras almas. Eliminemos juntos el mar y purifiquémonos. ¡Purgar y purificar! ¡Purgar y purificar! Y recordad todo el bien que hace la purga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.